¿Cómo se necesita para ser empresario ganas y amor por lo que se está haciendo? Antes de estar en el proyecto, nuestra producción era muy bajita. Ya después nos enseñan a formar empresa, estando en unos procesos que requieren mucha responsabilidad y disciplina. El aprendizaje más valioso puede inculcar a mi familia, a otras personas, que no nos pongamos límites o barreras para seguir avanzando, para seguir creciendo. Este proyecto transforma mi vida, digamos, económicamente, como ese sentido de superación, que eso también es una transformación, que yo sé que puedo seguir sacando o haciendo proyectos más adelante. Le invito a los demás empresarios que tomen estas capacitaciones, que son muy importantes para el crecimiento de nuestra empresa y para obviamente sacar adelante nuestros proyectos. Gracias.